Alba Blanco, hablemos de esto que es interesante. En realidad ya se ha probado en otros sitios. ¿Cómo ha funcionado? Está funcionando una fórmula muy parecida a esa que propone sumar, que supone reducir esa jornada laboral actual de 40 horas semanales a 37,5 en 2024 y así progresivamente hasta alcanzar las 32 horas. Todo sin tocar los sueldos, modificando el Estatuto de los Trabajadores y negociando con agentes sociales. De hecho, creo que hay empresas en España que ya lo han probado. ¿Qué tal ha ido? Sí, ha habido dos grandes experimentos. El primero, el del Ministerio de Industria para pymes del sector industrial, en su caso reduciendo esa jornada laboral mínimo media jornada a la semana y sin tocar los sueldos. Se está probando en 41 empresas de 13 comunidades autónomas. El segundo experimento ya se ha terminado, el del Ayuntamiento de Valencia, para todos los trabajadores de la ciudad durante un mes sin trabajar. Los lunes, cuatro jornadas a la semana. Y en su caso, ¿qué se vio? Bueno, pues que mejoraba un poco el bienestar, la salud de los trabajadores, también la facturación de la hostelería, la parte perjudicada, los beneficios de los comercios y las urgencias más saturadas. Eso en España, ¿en otros países ha habido algo similar? ¿Cómo ha ido? Sí, ha habido un gran experimento social. Por ejemplo, en Reino Unido ha sido todo un éxito. En su caso, para 61 empresas de todo tipo, desde pequeños comercios, por ejemplo, pescaderías hasta grandes empresas, como consultoras, de todas ellas, 56 mantuvieron ese tipo de negocio todo lo que pudieron. 18 incluso lo han llegado a implementar definitivamente. ¿Qué se observaba? Bueno, menor absentismo entre los trabajadores, mayor productividad. El problema estaba en esas pequeñas empresas que con esos horarios reducidos tenían que mantener la plantilla y no era sostenible. Y esto han podido ser casi programas piloto, experimentos, pero ¿hay algún país que lo haya puesto por ley que tiene que ser así? Sí, el modelo definitivo, el modelo ahora mismo mayor, digamos, de todos los que se han implantado ha sido el de Islandia. Es el conocido como 100-80-100. 100% de salario, 80% de jornada laboral y 100% de productividad. Se probó entre 2015 y 2019. Y el 90% de los islandeses ahora mismo tienen esa reducción de jornada. En el lado contrario, el modelo belga aquí es voluntario. ¿Por qué? Porque no supone trabajar menos horas a la semana, sino condensar todas esas horas en menos días.